Les voy a decir algo, hay entrevistas que son difíciles, complicadas y hay otras que son dificilísimas y complicadísimas. ¿Sabes cuáles son las segundas? Cuando en el medio, entre los entrevistados y tú, está tu corazón, tu cerebro se va de vacaciones y tu corazón aparece ahí en el medio. Caramba, qué difícil que hacer es hacer una entrevista en ese contexto, en esas condiciones. Es el caso. Vamos a empezar, quiero saludar y agradecerle que esté aquí hoy con nosotros, de quien estábamos hablando hace un ratito, no sé si te ardieron las orejas hace un ratito, estábamos con Diego Gulco, que te tiró un millón de flores, ¿no? Gori Patiño, qué gusto, hermano querido, realmente para nosotros es un honor tenerte acá y bueno, pues es una emoción muy especial. Qué alegría, bienvenidos. Gracias, gracias. Conmovidos con la presencia. Gracias, gringo. Sí, muy agradecido de estar en tu programa, muy nervioso. Hoy se estrena, después de muchos años, un proyecto que vengo remando hace mucho tiempo y bueno, ya va a estar en la pantalla grande, pseudo, un thriller que tardó mucho en el horno, pero ya nació caminando solo. Qué maravilla, qué lindo. Lo vamos a conversar ahora. Este señor, al que ustedes van a ver ahora, ¿no es cierto? Pues con él nos conocemos desde que éramos los dos chiquititos. Yo no puedo decir, te conozco desde que yo era chiquito. Los dos éramos chiquitos y éramos tan compas, éramos tan amigos. Él tuvo la suerte, obviamente, de hacer una carrera extraordinaria, empezando con la música, luego la actuación. Es un crack. Yo lo admiro, lo quiero mucho, tanto como aquellas veces cuando éramos tan changuitos. Milton Cortés. Qué gusto. Viejo querido, olvídate. La verdad. Corazón a mil. Gracias, gracias, hermano. Gracias por tus palabras, además. No sabes lo grato que es verte, realmente emocionante, muy emocionante para mí, al menos. Y encontrarte otra vez acá, pero aquello que te gusta también, ¿no? Cuya pasión tienes, ¿no? Y bueno, nada más como el dato que les quería dar ahorita, ya que acá, respecto a lo de Brujas, que ahorita no vimos ninguna, pero vi unas escobas parqueadas, o sea, que era el lugar. Es el lugar. No hay duda. O sea, no hay lugar. Decirte que estamos emocionadísimos con Gori por... Digo, he visto dos veces el screening. He visto dos veces en las respectivas premieres la película. En la primera, pues no tuve la oportunidad. Estaba muy nervioso. No me gusta verme. Nunca me ha gustado verme. Soy muy crítico de mi trabajo demasiado. Y la segunda vez, le comentaba yo a él y a otras personas, me conmoví, me separé un poquito del actor viendo su película, digamos, la película en la que participa, y me puse en los pies, en los zapatos de los espectadores. Y me conmovió muchísimo la película. Pero no crean que es una película de romance, ni mucho menos. Es un thriller constante, de constante acción. No te deja respirar. Así, no te deja respirar. Hace mucho tiempo que no veía una película así, ya como espectador. No veía una película así, con tanta acción, con tantos intercortes y una edición impresionante. Una musicalización que viene a ser también parte protagonista. Y no es que la película la necesite para ser emocionante, sino que es un complemento armónico con todo el estrés de los protagonistas y de la trama misma. Con unos giros dramáticos que definitivamente les va a gustar. La gente que salió, muchos críticos, etcétera, se dieron cuenta que vieron una película que vale la pena verla en este tipo de género, que no es muy común en Bolivia. ¿Y es tu retorno a las pantallas? A la pantalla en Bolivia. En Bolivia. Porque he estado haciendo... Esta ya es mi décimo tercera película. Por ahí hice un cameo en Olvidados, una invitación que me hicieron así chiquitita. Pero el resto, digamos, esta sería la décima tercera película mía en... Que las has hecho en México, obviamente. En México, en otros lugares. Es muy humilde, he estado recién en Narcos, una serie que... En México. En Narcos México, en Netflix. Ahorita estoy en eso, que es una serie que está todavía... Fantástico. Una serie muy, 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 muy simpática. Interesante. Bueno, hoy estamos con uno de los cracks de la película, pero has armado un dream team, ¿no? Realmente, mira, no sé si parte de la demora en el horneado ha sido reunir a tanta gente, ¿no? Entre en medio del COVID y toda la historia. Oye, qué tremendo. Realmente un acto heroico lo tuyo, Gori. Sí, tú sabes, yo vengo de las tablas y para mí trabajar con actores profesionales es una bendición, ¿no? Tenemos, aparte de Milton, tenemos a Cristian Mercado, a Luigi Antezana, a Carla Arana, que es una gran revelación, ya la vas a ver. Está Pablo Fernández, Pedro Grossman, está Mauricio Toledo. Jorge Ortiz. Jorge Ortiz, un maestro. Y el Conejo Beltrán también. Entonces, también tenemos, ¿no? La Vieja Guardia. Entonces, es como tener realmente, como tú dices, un dream team y todos haciendo unos papeles muy intensos. El thriller narra la historia de un taxista que roba la identidad de un pasajero que resulta ser un mercenario, interpretado por Milton, que está contratado para cometer un atentado, ¿no? Y poco a poco el taxista, inocentemente, entre comillas, se va metiendo en ese nuevo personaje, bajo esa nueva piel. Entonces, habla mucho de la identidad, ¿no? Habla mucho de ese desencantamiento con las ideologías, ¿no? Que pueden ser corrompidas por el dinero, ¿no? O por la necesidad en un momento de desesperación. Buenísimo. ¿Por qué pseudo? Pseudo es eso. O hay que ir a ver la película y después vas a sacar la conclusión. No te voy a dar ningún spoiler, pero habla del falso, ¿no? Nosotros somos una persona, proyectamos otra persona y la gente lee a una tercera persona. Toda la razón. Entonces, de eso trata. Entonces, los actores han tenido esa premisa, ¿no? Entonces, de encarnar personajes que son alguien, pero proyectan a otra persona. Definitivamente. Cerraremos un poco la parte formal de la película. Hoy la están estrenando a nivel nacional. ¿Después de cuánto tiempo? ¿Cuándo fue el día que dijiste Acción por primera vez dentro de Seguro? Bueno, la filmamos hace tres años y medio, ¿no? Acá en La Paz. Acá en La Paz, en un tiempo récord, en tres semanas de rodaje súper intenso y ágil. Ya estaba lista, ¿no? El 2019 y pasó lo que pasó en el país y la tuvimos que guardar y después nos viene la pandemia más, ¿no? Y después una serie de estrenos de personajes de Marvel que tú sabes es complicado competir. Terrible. Y bueno, y venimos hoy, 8 de septiembre, estamos en 23 salas gringo en todo el país. Entonces, no hay excusa para no perdérsela. Estamos en todo el país. Luis, definitivamente. Felizmente no hay ningún Hombre Araña, ningún no sé qué, Drácula o alguno desapareciendo ahí. Que a varios, pero te juro, mira, a varios, y venían acá también a contarnos y a lamentarse, mira mi mala suerte, dicen, ¿no? Me dan el estreno, me dan la sala y justo ese mismo día venía no sé quién, ¿no? Frankistén, Bela Lugosi, no sé quién, uno de esos superhéroes, no sé qué, con toda la historia que vienen por detrás, donde la gente va a hacer fila dos días antes para conseguir una entrada. Increíble. Qué tremendo. Bueno, en este caso parece que los astros están alineados, ¿no? Sí, sí. No hay nada raro, ni fútbol ya ni siquiera, porque no juega la selección, digamos, esta noche. Así que viene bien la cosa. 23 salas en toda Bolivia. Sí, 23 salas. Cuando dices toda Bolivia, ¿qué quiere decir? Además del eje, ¿estás hablando de ciudades como? Estamos en Tarija, en Ribera Alta, estamos en, ¿no? Entonces, no solo en el eje central, en Troncal, sino estamos en todo Bolivia. Sí, definitivamente. Están en todas las salas y ese es otro dato interesante. Sí, incluso la cinemateca también estamos ahí. Justamente, cinematecas, megas. Mega, multicine, en el alto. Ayer Milton estuvo compartiendo con la población allá en el cine. Qué lindo. Mucho cariño, mucho revisión. Cómo no, los salteños y las salteñas son, pues, súper cálidos, ¿no es cierto? ¿Qué ha significado para ti esto, Milton, el hecho de volver a actuar en una película boliviana, de volver a La Paz, de estar en este lugar? Tú no eres paseño, ¿no es cierto? No. Pero digo, has estado aquí muchísimos años. No, no, es que La Paz siempre ha formado parte importante de mi vida. ¿Cómo no? Siempre, ¿no? Desde aquellos tiempos en que te decía, me encantaría cantar en los escudos, ¿no? Hacía una cosa así. ¿Cómo hacemos para entrar? ¿Cómo has hecho? Yo le pedía consejos a él porque ya era un tipazazo ya aquí, conocido. Entonces, oye, ha sido un agasajo compartir con tan, tan, tan buen elenco. Yo siempre lo digo ahora, y no lo digo en broma, es una playa de talentos bolivianos, grandes actores y yo. O sea que, entonces, no, pero de veras, uno se siente, dice, wow, pero qué lindo, qué lindo, gente formada en teatro también, ¿no? Gente que se toma en serio las cosas, que desarrolla un personaje, ¿no? Que va metiéndose de otra manera, ¿no? Muchas veces la parte vivencial, digamos, uno la deja para el momento de la, para el momento de la, de, 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 que diga, corre cámara y acción. Pero en este caso, digamos, en el trabajo de mesa ya se, ya se iban tejiendo cosas y va uno encontrando fibras de los personajes, qué es ahí con el trabajo de tus amigos y de tus, de tus colegas y vas aprendiendo de ellos, ¿no? Yo aprendo mucho de mis, de mis colegas. Seguro que sí. ¿Cómo hacer cine en Bolivia y no morir en el intento? Sería una buena pregunta para un director de cine como tú, ¿no es cierto? Que, que sigue apostando, que sigue creyendo. Recordando que tú ya has hecho otros trabajos, obviamente, esta no es tu ópera prima, ni mucho menos, ¿no es cierto? Quien te conoce, obviamente, lo sabe, pero digo, por ahí de pronto alguna gente que no está muy empapada del, del tema del cine en Bolivia, Gori, pues, tiene una, una trayectoria. Esta no es, ni mucho menos, tu, tu primera experiencia. Quizás contanos un poquito de eso y cómo es esto de, en estos tiempos, hacer, hacer cine en Bolivia. Mira, este año el cine nacional ha demostrado que, que, que está pasando por una muy buena salud, ¿no? Películas de colegas están, ¿no? Cosechando distinciones en el extranjero, ¿no? Y, y eso es bueno, ¿no? Hemos sido beneficiados con, 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 con fondos estatales, ¿no? Que, lamentablemente, ya no existen y municipales. Entonces, es, 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 yo creo que es tiempo de que las autoridades abran los ojos, y vean que, que la cultura está haciendo quedar bien al país, ¿no? Y que la, y que, y que proyectos como este generan identidad, ¿no? Eh, tenemos que contar historias nuestras, ¿no? Historias a las que, ¿no? Los bolivianos nos veamos reflejados, ¿no? Pseudo es una historia que podría, si bien pasar en cualquier ciudad latinoamericana, sucede acá, ¿no? Y, es totalmente ficción, pero, pero bueno, toca temas que, que, que después de verla, eh, la gente la va, la va a comentar, ¿no? Sin duda, sin duda, un poco lo que nos pasó con Chuquiago aquella vez, no sé si tú, tú estabas todavía en ese tiempo, no habías llegado al mundo, recuerdo Chuquiago, ¿no? Es la producción de Antonio Aguino, que fue justamente que te acercaron un espejo, ¿no? En el que por primera vez te veías y decías, caramba, qué increíble. Y todos quedamos así shockeados, una película que te marcó, una cosa así, ¿no? Ver tus lugares, tus calles, tus espacios, es, es otra cosa, ¿no? Definitivamente. Es otra cosa, es otra cosa, ¿no? Entonces, necesitamos que esa ola no caiga, sino que se levante de nuevo y que sigan habiendo estrenos nacionales, que, que, y además el, el, el rodaje es trabajo también para gente, ¿no? Hay técnicos detrás de cámara, hay actores en frente, hay, no, genera turismo, genera, ¿no? Bueno, una infinidad de, de movimiento que es, que es saludable para, para, para nuestro rubro. Definitivamente. Después de las presentaciones aquí en Bolivia, me imagino, la idea es ir a, al exterior, ¿no es cierto? Festivales, etcétera. ¿Tiene más o menos ya armado una agenda para lo que queda del año? Bueno, te cuento que, que Seudo ya se estrenó en HBO Max. Ha sido adquirida por la plataforma, está disponible en el, en el territorio norteamericano. Solamente. Sí, todavía no Latinoamérica, así que vayan al cine, cuidado que quieran esperar a que, no, vayan al cine, además la hemos filmado para ver en la pantalla grande. Absolutamente. Y el sonido, gringo, lo, lo decía Milton, la música ha sido compuesta por Emilio Cauderer, que, que, que hizo la, la música del secreto de sus ojos, de Metegol, no es un, es un argentino que ya vive en Hollywood, que, que al leer el guión accedió a colaborar y la música realmente dentro de, de una sala se la aprecia, ¿no? Entonces, tenemos que ir al cine. Seguro que sí. Festivales internacionales van ustedes, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. ¿Eso es al año o este año? Hemos estado en un par, vamos a seguir. De acuerdo. Hemos estado en México, en el Brasil, ¿no? Y la acogida ha sido positiva. Qué bueno, excelente. Sí. Bueno, Milton, ¿qué te puedo preguntar a vos de la carrera exitosa que estás haciendo? ¿Estás viviendo en México ahora? Sí, en México. ¿Estás por unos días acá, me imagino? Sí, solamente para, para promocionar la película. Una alegría. ¿Qué estás haciendo en México? Cuéntale un poco a la gente. Bueno, mira, desde abril del año pasado, bueno, yo terminé mi contrato allá con, 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 con Netflix, con, con, con lo de Narcos México, y hice dos temporadas con ellos, de las tres temporadas que hay, este, y a partir de abril, que se abrió un poquito el mundo, dije, y también no se abrían todavía las producciones, ¿no? Por, por, por los cuidados que había, pero ya, ya estaban vacunando en diferentes lugares del mundo, dije, lo que voy a hacer más bien mientras espero por un proyecto, lo que voy a hacer es recorrer el mundo donde hayan los bolivianos que siempre me, 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 me tachan de distante, ¿no? Porque me dicen, es que es muy distante, es como que se te ven solamente en las series, en las películas, y no vienes hasta acá, no, 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 no. Entonces, me hicieron llegar varias, no quejas, pero sí sugerencias, ¿no? De que, entonces, he estado recorriendo el mundo prácticamente, si bien no todo el mundo, pero sí, en todos los lugares donde hay, donde hay, este, bolivianos, este, ávidos de, de verme cantar, y muchos, y muchos me, y muchos me, y muchos me, lo que hacen es darme ese aliento de, de, de corear mis canciones, corear mis canciones, y, y muchas veces dices, oye, pero, pero, este, de, ahí estamos viendo un poco de. Este es justamente, ¿no? Son imágenes de la, de esta serie, ¿no? Sí, y es, y es, y es, y es un poquito, el, el, el personaje es, es, un poquito se, se, se va, a mí me gustan estos personajes que se van transformándonos, que se van desfigurando de alguna manera. O sea, malosos, digamos. No malosos, pero que tiene un algo, un, un, un algo que los llevan a transformarse, ¿no? Claro, porque yo recuerdo muchas de tus actuaciones, por ejemplo, sobre todo en novelas, eras el galán, ¿no? El buen chango, así, el que llegaba y las conquistaba todas, un capísimo, un bombonazo, que toda suegra, pues, quisiera tener ahí en la casa, ¿no? Y de pronto ahora te vas a ir volviendo medio maloso, ¿no? Acá en la, en la película de, de Gori, justamente haces un rol de, ¿no? De mercenario, imagínate. Sí, pero lo bonito de los, de los, entre comillas, malos, digamos, porque es una cuestión relativa, ¿no? Sí. El, el actor, pues, tiene que defender siempre su, su personaje y hace lo correcto, digamos, el, el, el personaje hace siempre lo correcto, ¿no? Lo que ve a sus ojos correcto. Entonces, en esa, en esa parte correcta que encuentra el actor de, en su tarea, de, en sus tareas, dentro de, 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 de su rol, este, encuentra cosas diferentes, razones, no se pone uno a estudiar el por qué mi infancia, este, que por qué me dice así, o por, no. En la situación, el diálogo, tu script, te manda un mensaje de, de cómo crear un diferente malo, porque, porque a veces todo el entorno te, te lleva a hacer eso. Normalmente, digamos, se dice, dentro de, y es aquí el maestro lo, 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 lo va, me va a dar la razón, de que la otredad es lo más importante para que, para que uno se pueda alimentar y hacer sus réplicas y crear un personaje al respecto, ¿no? Y sus diálogos son respecto a esa otra edad. Entonces, yo veo primero estudio un poquito, reacciones de los otros y veo de cómo, qué es lo que están viendo en mí, ¿no? Entonces, y, y así es como voy creando un poquito los, los, los personajes. Buenísimo. Entonces, ahora mismo te vuelves a México, ¿estás? Vuelvo a México, sigo con las giras, sigo con las giras, ahora, ahora me toca de aquí, me voy a, a, a Mónaco, de Mónaco a la Costa Brava, eh, y cantaré el 17 en Mónaco, 20 en la Costa Brava y el, y el día 24 en Bélgica. Voy a ver si siguen las escuelas todavía. Buenísimo. Y nos cuentas después, nos pasas el dato. Eh, Bolivia está en tu ajena en algún momento, vendrás por acá. Sí, este, hemos pensado de hacer un par de conciertos aquí en El Alto y en Oruro, eh, en noviembre. Correcto. En noviembre, finales de noviembre. En la lógica de ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. Tienes que venir también acá, ¿no? Claro que sí. Aquí también, vea, te planteo el reclamo. Claro que sí. Anoche, anoche ya me lo plantearon en, 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 en este, en El Alto. ¿Cómo que no? Claro que sí, claro que sí. La gente te recuerda con mucho cariño, valora tu carrera. Gracias, gracias. Realmente impresionante, un orgullo, un orgullo de tener una persona que le haya ido tan bien en esto. Gracias, hermano. Y bueno, que le va a seguir yendo bien y mejorando inclusive en el futuro. Gracias. Querido Gori, pues, eh, desearte todo lo mejor, hombre, que ojalá la gente responda. Esa es siempre nuestra inquietud, nuestra pena. A veces la gente corre atrás de películas tan, tan lamentables y patéticas. Es una valoración absolutamente personal. Eh, hacen filas, se sacrifican en la lluvia, reventa, recompran, no sé qué. Y de pronto hay una gran producción nacional que, que no es acompañada. Ojalá esta sea la definitiva ruptura con ese tipo de, de hábito, de costumbre, de desconfiar siempre de lo nuestro, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad y está aquí la prueba, ¿no? ¿Cierto? Y lo van a acreditar justamente yendo a ver esta producción de Gori con la participación de grandes actores y actrices. Eh, tenemos exactamente la, la misma calidad, las, los, la, la misma posibilidad de competir con cualquier producción extranjera. No tenga la menor duda. Eh, hay que apostar por lo nuestro. Yo creo que esto es, es muy importante, Gori, desearte todo lo mejor. Mucho éxito, que ojalá se quede semanas en, en cartelera la película. Gracias. Sí. O sea, y que a nivel internacional también lleguen los reconocimientos, que a veces eso también lo que, lo que se espera. Porque tú lo has dicho en algún momento, eh, la cultura, las manifestaciones culturales, son pues nuestros mejores embajadores, ¿no? En el mundo. Exacto. Y en este caso el cine, ¿no? No, no, no quepa la menor duda. Eh, todo lo mejor, querido Gori, te dejo aquí con la gente para que les digas, eh, que les digas, les pidas, les, 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 eh, no, no digo los conmines, ¿no? Porque son un poco los... Los exhortes, ¿no? Los, los hablandes, ¿no? Para que, para que vayan a verlo, ¿no? Que, que va a estar buenísimo. Seudo, así es como se llama este, este, este thriller, ¿sí? Que se va a estrenar justamente hoy aquí en La Paz y en todas las salas de, de Bolivia. De Bolivia, sí. Bueno, los invito, vengan a, a ver desde hoy en todo Bolivia, eh, un thriller, un thriller político de, de un ritmo trepidante, con actuaciones muy intensas, seudo en todo Bolivia y es para verla en el cine. Así que nos vemos en las salas. Buenísimo, esta noche, entonces. Emilco, querido, otra vez la, la alegría. Pues nada, llévense cinturón de seguridad porque sí, realmente vas a estar muy movida. Además, van a conocer un La Paz que seguramente para muchos es desconocido. Los vericuetos urbanos que, 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 que el señor fotografía, que muestra, que retrata y de medio de eso muchísima acción, giros inesperados. Vayan a verla, en verdad que vale la pena en todo el país. Consúmanlo nuestro, honren este, este esfuerzo de, de cineastas que, y me voy a alargar nada más medio, medio minuto. La gente empeña todo para poder hacer cine, o sea, todo lo que tiene, arriesga muchísimo dinero, pero ¿saben por qué? Porque quieren que se enaltezca, se siga sobreviviendo el cine nacional, pero que es solo pensando en ustedes. Así que cuando yo grabo una canción en el exterior también, lo primero que pienso es cómo se va a estrenar en Bolivia, o sea, cómo la van a escuchar en Bolivia, cómo la van a percibir, cómo la van a abrazar. Y por eso es que se hace cine acá, para que ustedes lo consuman, para que ustedes sean conscientes del esfuerzo que se hace, pero además que se hace con mucho amor, con mucho amor a la patria, con mucho amor a ustedes, que son los espectadores, y lo más importante, la pieza más importante después de que sale la película. Así que, un gran abrazo, que Dios les bendiga a todos, y qué gusto verte, querido. Lo mismo, Milton, querido. Gori Patiño, el director de Seudo, esta producción que se estrena esta noche en todas las salas de Bolivia. Milton Cortés, uno de los protagonistas justamente de esta cinta, están invitándoles para que ustedes puedan participar. Nos vamos a ir a la pausa, cuando faltan 11 minutos para las 9 de la mañana, y lo vamos a hacer, obviamente, con el tráiler, con esta suerte de adelanto o muestra médica, si tú quieres, de lo que vas a tener en pantallas. No te lo puedes perder, va a estar realmente espectacular. A ver, empiecen a disfrutarlo chiquitito. No es indiscreción a qué se dedica.